Un en esfuerzos Estado y Federación contra la Recesión Escolar. Villahermosa, Tabasco, a 9 de febrero del 2016. Con la participación de los titulares del Instituto de la Juventud de Tabasco, INJUTAB, y de la Secretaría de la Contraloría, así como representantes de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, este martes se puso en operación el programa Desayunando Contigo 2016, que de manera simbólica arrancó en diversas instituciones de la entidad. En la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y con la presencia del rector José Manuel Piña Gutiérrez, así como de docentes y alumnos, se explicó que este programa es un esfuerzo de los gobiernos estatal y federal para dotar de una alimentación sana a los jóvenes tabasqueños de comunidades de alta y muy alta marginación. El rector de la UJAD, subrayó la importancia de enfocar esfuerzos hacia el sector educativo y rescatar a las generaciones que por falta de recursos económicos, incrementan el número de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que en el país suman al día de hoy más de 7 millones. Piña Gutiérrez mencionó que una de las razones no académicas por las que los jóvenes interrumpen sus estudios actualmente es la falta de recursos económicos para su alimentación o su transporte. Este programa se realiza bajo la inspección de los órganos de control y fiscalización, así como la vigilancia de la Secretaría de Salud. Para acreditar su participación en el programa, los jóvenes utilizan una tarjeta que expiden las instituciones participantes. Como representante del titular del Poder Ejecutivo, asistió el Subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.